¿Qué tal mis amigos? Soy Morerto una vez más y les doy la bienvenida nuevamente a esta generadora de jumpscares llamada Five Nights at Freddy's 2. Oficialmente voy a terminar ahora en lo posible el modo historia. Vamos a mantener una llena. Voy a tratar de terminar en lo posible el modo historia. O sea, terminar esta noche. Y voy a usar más o menos la estrategia que he venido usando hasta ahora, que es no vigilar las demás cámaras, sino que voy a enfocarme en las ventilaciones, en escuchar las ventilaciones, en la puerta principal y la caja. La caja va a ser fundamental para mi supervivencia en este juego. Así que no voy a perder tiempo. Por eso yo tengo un más nuevo y vamos a ver cómo camina eso. Porque a veces responde, a veces no es raro. O por eso es yo que estoy haciendo mal, click, y eso va a ser un factor. Bien. Calgo rápido, eso es bueno. Oh, hey, good job, Max 5. Um, hey, keep a close eye on things tonight, okay? From what I understand, the buildings are on lockdown. You don't want to go out in or out, you know. Especially concerning any previous employees. Um, when we get it all sorted out, we may move into the day ship. But this is just the case. Available. Uh, we don't have a replacement for your ship yet, but we're working on it. Uh, we're gonna try to contact the original restaurant owner. Uh, I think the name of the place looks... Breadbear's Family Diner, or something like that. Closed for years, though. I doubt we'll be able to track anybody down. Uh, we'll just get through one more night. Uh, hang in there. Good night. ¿Van a buscar un reemplazo para mi? Wow, hola, Bonnie. Tengo que hacer así, tengo que hacer de a toquecitos. Creo que con un toque alcanza. Por cierto, pido mis disculpas si no estoy tan... Si no hay mucho comentario ahora, porque, este... Realmente quiero concentrarme en lo que estoy haciendo. Esta va a ser mi estrategia. Estoy Freddy. Listo. Uh, este modo nuevo. Te escucho. No te veo, pero te escucho. ¡Oh! 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 Eso fue intenso porque no lo vi venir. Mangle está cagando. ¡Oh! 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 ¡Buy! ¡Dormí! ¡No! ¡La máscara! ¡No! ¡La caja! ¡La caja! ¡La caja! ¡La caja! ¡No! ¡Ah! ¡Este mouse! ¡Uhh! ¡Este mouse va a ser un tema! Bien. Son las 2 AM. Quiero ocuparme lo más posible de la caja musical. Bien. Escucha a Balloon Boy. ¡Uhh! Está intenso esta noche. Como él dice... ¡Ah! ¡Tú! ¡F***! ay dios mío, está muy intenso esto dudo poder ganarlo de entrada esta caja musical se... balloon boy está acá bien Foxy, hola Foxy, hace mucho no te veía pasó un largo rato desde que jugué este juego la última vez bueno, de batería voy bien, creo que lo puedo ganar, no digas nada bien, wow no digo nada, no digo nada porque la voy a... me voy a... te dije, no hay que decir nada no hay que decir nada oh my god estoy temblando no, 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 ok noche intensa, noche muy intensa para mí en Freddy Fazbear's Pizza porque si usted no escucha absolutamente nada de lo que dijo el tipo hola bien, no escuché nada de lo que dijo el tipo bien, listo, perfecto, estamos bien, estamos bien, estamos bien estamos muy bien, estamos muy bien bien, balloon boy se fue no, 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 no Puedo. I can. I can. I can. Estoy ahí nomás. Estoy ahí nomás. Nomás. No, 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 no. No, no, no. Por favor. No, 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 no. Ay estaba ahí nomás. Iba a llegar. Iba a ganar. Iba a ser genial. Ay... Qué hijos de puta que son. ¿Por qué me hacen esto? Iba a ganar, estaba ahí nomás Dios mío, venía bárbaro Ustedes lo oíren, iba a ganar Estaba ahí nomás Deben hacérmelo mucho más complicado para que me muera más seguido Y pueda ver qué es lo que pasa del otro lado Como que vieron los juegos que hay Los minijuegos que hay Hablan sobre la historia Detrás de lo que pasó en Freddy Fazbear's Pizza Ahora Este lugar no sé si es Freddy Fazbear's Pizza Porque escucharon lo que dijo el tipo Es como una sucursal De Fazbear Entertainment Vieron que dijeron que estaban buscando contactar a la gente De Freddy Fazbear's Algo de Entertainment Pizza Family Pizza ¿Será posible eso? ¿Será que esta... Podéis escuchar los rumores de que esta no es una secuela Sino que es una precuela Que esta es lo que pasó en el famoso The Bite of 87 Tal vez tiene que ver con eso No sé No creo, por ahí no Pero... Nada de eso Lo quiero ganar para... Para... Ver qué es eso Ah, si la caja musical no se hubiera jodido Hubiera podido tranquilamente Tengo que darle mucho más a la caja musical Cualquier rato que tenga para darle la caja musical Tengo que aprovecharlo porque No va a venir Tengo que mantenerlo lo más posible Más de la mitad tengo que tener por lo menos Cosa de que me dure Y que cuando llegue a esa hora Ya me pueda poner la máscara y olvidarme Y por ahí, con un poco de suerte Gano Da las 6 antes de que el titan me salte en la cara Y me la coma Estoy tranquilo Te voy a estar sin... Eh! No me asustás más, Bonnie He visto el infierno y tiene tu cara Ah, no habré sido tan boludo Pensé que eran las 5 AM cuando mandé la anterior Fui tan boludo que leí NICE 5 y leí 5 AM Estoy olvidando el consejo anterior de dejarme la máscara De bien cierro la cámara y ponerme la máscara por las dudas Lo que pasa es que realmente no confío en este más nuevo Entonces se sabe que no confío Fue de orto Le juro que fue de pedo Porque vi la... Fue de pedo Y tiré el mouse para abajo y de pedo me puso la máscara F*** Ahí va Fui ambiciosos la mitad Bien Esa es la primera vez Son las 4 Son las 4 Llego, llego, llego Me parece que me equivoqué, me parece que la cagué Me parece que la cagué, me parece que la cagué Me parece que la cagué de la peor forma posible No fui rápido, no fui rápido No fui rápido Sí, se congeló la imagen, no pasa nada Es el labio, no importa Le grito a Taiboani y mi susto también Yo estoy hablando Relajate Relajate, relajate, relajate Podés, podés Ya estoy nomás Estoy nomás Estoy ahí Estoy ahí Puedo hacerlo Puedo ganar Puedo Puedo, puedo Puedo Estoy seguro de que puedo Constancia Constancia y perseverancia Estuve y no has de ganar Ahí está Es eso Cuando tenga la caja de música bien Debería ponerme la máscara y alombrar con la linterna Como me dicen Si mantenés la linterna y dejás el coso encendido Ahí voy a hacer la prueba Ah, eso está Bien Eso es lo que tengo que hacer La cagué 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 No la cagué No la cagué, gente No la cagué Bien Estás ahí Estás ahí Estás ahí No F*** Ah, dejé entrar a manga La concha de su madre Me equivoqué Toqué mal No, pero ya no Una vez que entré a manga ya estaba No, Foxy me mató antes No, ya una vez que dejan entrar a manga O a volumbo Ya está En forma de Cuando sale animación de cualquiera Mis frames se caen a la mierda 8 frames Paso de 96 De ciento y pico A 8 Es terrible Y ahora son 31 Ahora son 40 60 Bueno, vamos por esa mano Vamos por esa misma mano Pero se caen Enseguida Puse mal la puta madre No me acostumo a este más nuevo Pasa que otro se me rompió No era ideal para este juego Ahora Ah, mirá Cuando subís la cámara También podés dejar la linterna partida Gasta mucho Claramente gasta Los frames se cayeron de vuelta Estaba pensando No sé por qué me calentaba En verlas En revisar las ventilaciones Pero realmente sí Necesito revisarlas Porque Balloon Boy y Mangle No son los mismos Que van por la ventilación Fuck, 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 fuck Y te vi, amigo ¡Ponete la puta máscara! Fuck, 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 fuck ¡Cáptenme la c... Ah Perdón por la falta de comentario Realmente estoy muy concentrado En lo que estoy haciendo No morir No morir ¡Madre que te parió! ¡Ay dios, 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 dios! Los animatóres de los viejos te sacan la máscara directamente Mira, te sacan la cámara, digo Si, la máscara cuando te descubran, pero... Entonces no debería preocuparme tanto porque me aparezcan los animatónicos viejos Debería preocuparme más por Foxy Y va a Lum Boy, obviamente ¡Ah! ¡Dos seguidos, wow! Vamos, vamos, por favor ¿Vieron que hay que revisar las animataciones siempre? ¡Ah! 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 ¡Fuck! Pensé que lo había logrado, pensé que había pasado ¡Ah! ¡Ven! ¡Nueve frames, pero sí fue a la mierda! ¡Ah! La puta, la puta, la puta Tenía que haber dejado que me saque la máscara Pasa que también estoy haciendo muy rápido Estoy haciendo rápido a propósito Porque si... Si tardaba mucho en bajar la cámara Enseguida cuando bajaba la cámara Bonnie estaba del otro lado El nuevo Bonnie estaba en la... En la ventilación ya Me hubiera matado igual Me hubiera perdido ¡No! ¡No, no, 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 no! ¿What? ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Qué boludo! Puse... ¡Ay! ¡No, no, no, no! No digas que no, no digas que no Esperen un segundo, ya venimos, eh, ya venimos Damas y caballeros Presentamos la atracción más importante de la noche Moriarty El imbécil más grande que caminó en la tierra ¡Gracias! Soy un idiota Soy el pelotudo más grande de la faz de la tierra ¡Ahora! ¡Reinicie todo mi puto juego! ¡Ay, Dios mío! Reinicie todo De vuelta, toqué sin querer el new game en lugar de continue La puta madre que lo parió Me quiero cortar la chota en ocho con un papel glacé ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Gente... Esta es mi vida Esta es mi realidad Este es mi destino No poder completar uno de estos putos juegos nunca ¡Nunca! Cuando funcionan bien Un bug aparece Cuando no funcionan bien es por un bug Cuando no puedo terminarlo, de hecho, es por un bug No puedo Cuando funcionan bien ¡Yo mismo! Me destrozo ¡Yo mismo! Soy el artífice de mi propia imbecilidad Esta es mi realidad ahora Esto que ven acá En lugar de poner continue y seguir de la noche 5 ¡No! Tengo que empezar todo de vuelta Todo De vuelta ¿Así quieren que yo termine el juego y juegue la noche 6 y la 7? ¡No! ¡No se puede! No me pueden pedir eso ¡Porque soy muy estúpido! Para cumplir una petición tan simple como terminar un juego decente De la manera decente ¡Soy un idiota! ¿Ven? Es la noche 5 Ahora tengo que hacerlo todo de vuelta Todo de vuelta Voy a irlo jugando entre semana Dentro de lo que pueda Y voy a hacer lo posible por Ya directamente Hacer de vuelta el video de la noche 5 Pero parece que una vez que pase la noche 5 ya está No, 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 no No, ya me frustró demasiado El 20-20-20 ¿Se imaginan si yo fuera tan boludo a hacer el 20-20-20? ¿Se imaginan si estuviera haciendo el 20-20-20-20? ¿Y esto me pasara? Yo me castro químicamente No con pastillas Con ácido sulfúrico en el medio de los huevos Así No No, no es así Freddy No Freddy, no es así Así no es la cosa Como les digo, lo voy a jugar en mi tiempo aparte No lo voy a jugar, no lo voy a hacer Voy a parar el video acá Pues no puedo No me da el tiempo y no me da nada Así que nada, eso Lo voy a cargar No pasa otra cosa Así que bueno, vamos a frenarlo acá Mil disculpas Mil disculpas Realmente yo sé que todos querían ver que yo pasara el juego Que pasara la noche 5 Pero desgraciadamente en este video no va a poder ser Y no soy tan falso como para cortar Y hacerme el boludo como que no pasó nada Y que en la semana darles otro video No, no, lo voy a dejar acá Lo voy a dejar acá y les explico que quiero ser 100% sincero con ustedes Soy tan pelotudo que hice una boludez Tan grande como por reiniciar el juego todo de vuelta Eh... Así que nada, lo voy a dejar acá No, en serio, me siento mal Me siento mal Realmente me siento mal Más allá del chiste, más allá del gol Me siento mal Me siento mal porque trabajé un montón para hacerlo Y llegar hasta la noche 5 Y no siempre tengo tiempo para jugar este juego Pero prometo que en mi tiempo libre voy a dejar Otras actividades de lado Otros hobbies que tengo de lado Y enfocarme en pasar lo más rápido posible A la noche 5 nuevamente para que ustedes puedan verlo Para que ustedes puedan realmente disfrutar Y para que yo también pueda verlo Porque es una materia pendiente esto Y quiero realmente saber cómo termina La buena noticia es que por ahí voy a ver un poco más de los juegos que había en el medio Cuando morís Voy a ver un poco más de eso Y voy a poder este... Estoy en la parada de las acá porque me hable Voy a poder este... Ver un poco más de la historia y podría entender un poco más de lo que pasó en el medio Así que... Eso es bueno Dentro de todo Pero bueno Nada Una vez más les agradezco por haberme acompañado Esto fue Five Nights at Freddy's 2 Y me disculpo sinceramente Pero bueno, esto es parte de... De los videojuegos Esto pasa Y también es parte de... Supongo que hacer un video O sea, no tiene nada que ver con hacer un video Porque el video salió bien Pero... Esto es parte de lo que es... De la experiencia de un videojuego De los errores humanos No va a decir Así que nada de eso Nuevamente les agradezco por haberme acompañado Y nos estaremos viendo la próxima vez Cuando esta horriquilante y frustrante experiencia Chau No se vienes alquil Para nada oooooh oooooh fuaaaaaa oooh game logic qué se yo ¿habrá alguna logica atrás de eso? solo porque te ataca nada y así ¿por qué no? Y la que votar.